Bienvenidos a su canal de Estilocracia, amigos estilócratas. Aquí vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video vamos a hablar de cómo armar un guardarropas propio para cada temporada y particularmente para esta temporada de verano. La ropa, las prendas, los accesorios, son objetos que tienen una pluralidad de matices en su modo de usarse. Las prendas de diseñador incluso pueden ser consideradas por algunos como obras de arte. Para otros, la ropa solo es una herramienta más que les viva protección. Todos estos puntos son válidos, pero lo que no podemos negar es que la ropa también se debe aprender a usar, a comprender y a valorar. Al momento de vestirse correctamente, es necesario comprender la finalidad de ciertas prendas, como por ejemplo las botas, las cuales están pensadas para brindar mayor protección. Su diseño está entrelazado con su función, pues no es lo mismo un par de botas de trabajo que un par de botas para lluvia. La mejor manera de ver el cambio del diseño de la ropa y su función es en el cambio de temporada. Es aquí cuando las marcas y los diseñadores usan diferentes cortes, diferentes telas y diferentes diseños, pues el invierno y el verano exigen necesidades diferentes. De manera que saber usar y saber valorar la ropa es, por supuesto, conocer en qué temporada y cómo se usan determinadas prendas. Sin embargo, la ropa de temporada generalmente es costosa. Para vestir bien y de temporada hay algunos trucos que necesitas conocer. 1. Recuerda que el primer fin de semana de los meses de enero y julio hay descuentos de ropa de temporada y luego los descuentos van aumentando cada semana. Procura comprar la ropa de temporada cuando termina una para usarla al próximo año. Te aseguro que si eliges bien, no te verás pasado de moda y comprarás a la mitad de precio o tal vez a menos. 2. Siempre es mejor esperar al menos la segunda rebaja para ir de compras, pero si ves algo que realmente llama tu atención y hay pocas prendas en existencia, quizás si valga la pena que te animes en el primer descuento. Si eres de talla extra grande, tanto en ropa como en calzado, te recomiendo esperar hasta el final. En México, la mayoría de las personas son pequeñas, por lo que estas prendas pueden llegar a tener descuentos realmente muy atractivos. 4. Considera que cada marca puede tener su propio calendario de rebajas, por lo que si te gusta uno en especial, pregunta cuándo empezarán sus descuentos. 5. Recuerda que las prendas de menor calidad tardan más en tener descuento, pero si tienes paciencia, tarde o temprano lo tendrán. 6. Si tu talla o pieza no está en exhibición, insiste con el vendedor. 7. Llega temprano cuando no haya gente. Es posible que sí lo tengan en la bodega, pero si vas a comprar cuando la tienda está llena, posiblemente te van a ignorar. 7. Por último, debes saber que la ropa puede llegar a costar hasta cuatro veces menos si esperas al descuento adecuado. Así que cuando compres ropa, piensa bien si no te conviene esperar a los descuentos. 7. Eso es todo lo que tenemos que decirles a ustedes para que sepan cómo integrar su armario de verano y les agradezco muchísimo su atención al video. Les recuerdo darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y al reglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Gracias. Gracias.